El impacto que pueda tener sobre la plantilla va a depender de dos cuestiones fundamentales, es decir, qué necesidades de saneamiento haya y fundamentalmente si hay fusiones, pues del grado de complementariedad que tengan las redes, digamos, acumulación de servicios centrales y demás, no podemos hacer una valoración cuantitativa de plantillas. Va a depender mucho de cómo se acometa el proceso de reestructuración. En todo caso, nosotros lo que estamos exigiendo es que en ningún caso haya extinciones forzosas y que los acuerdos laborales contemplen tanto salidas actadas y lo menos traumáticas posibles como estrategias de conservación del empleo que tienen que ver con la flexibilidad interna, es decir, se pueden combinar procesos de suspensiones temporales de empleo, excedencias efectivadas o reducciones de jornada, muy en línea con lo que se está hablando a nivel general y confederal en el acuerdo interconfederal que esperamos que se produzca en las próximas fechas. Los dos precisamente lo que estamos reclamando es una financiación de este proceso porque si el saneamiento se hace exclusivamente contra los balances, así decirlo, a pulmón, lo que se va a producir es efectivamente una restricción del crédito porque se va a restringir la rentabilidad y se van a dificultar las posibilidades de captación de capital. Por eso es imprescindible para hacer el saneamiento tener un apoyo. Estamos viendo como entidades, que no voy a ser plan, que están en la bota de todos, pero publicadas, están planteando esfuerzos muy importantes, o están filtrando esfuerzos muy importantes de reducción de costes laborales que se producen en miles de empleos y nadie está cuestionando la gestión de esas entidades, las inversiones que están acometiendo o incluso decisiones que se han tomado que no son las más correctas. Es decir, no es razonable que entidades que tengan que integrarse creen estructuras nuevas desplazadas de los centros normales donde tienen ellos las entidades y creen, por ejemplo, nuevas plataformas tecnológicas sin reutilizarlas existentes. Pensamos que ese tipo de planes se tienen que realizar y se tienen que reutilizar y se tienen que gestionar con mayor eficiencia y con mayor austeridad en este caso. Nosotros lo que pensamos es que a pulmón, es decir, contra el balance de las entidades y contra la pluralidad de las entidades no va a ser posible ese ajuste salvo que se produzca efectivamente o en varios años o con una restricción importante. Por lo tanto, va a haber apoyos. Va a haber una combinación, debería haber una combinación de apoyos públicos o exactamente en inyecciones directas, es decir, hay instrumentos, instrumentos, avales, fórmulas varias. Nosotros pensamos que hay que diferenciar dos elementos. En función de qué fusiones se puedan dar, habrá más o menos sobrante de capacidad instalada. Pero lo que sí sabemos es que estamos ante un momento, un año o dos, que las perspectivas de negocio son rancamente malas, pero que gran parte de las personas que ahora trabajan van a ser necesarias en cuanto la economía mire para adelante. Es decir, que se han de combinar las medidas de conservación de empleo a través de flexibilidad interna, de sus flexiones temporales, de reducciones de jornada, con otras que puedan ser de extinciones definitivas acordadas. Y dentro de esas acordadas, pues hay regulaciones, hay bajas definitivas también. Yo creo que las entidades que tienen que concluir son las que realmente pueden hacerse cargo de las entidades que absorben. El Banco de España podrá promover una supuesta competencia muy plural, pero al final las entidades que puedan hacerse cargo de otras entidades son unas. Y se tienen que asignar con criterios de mayor, digamos, o de menor riesgo moral. Otra cosa porque las entidades resultantes tienen que ser guiadas. Nosotros de lo que hablamos es que pensamos que a pulmón es muy complicado y a corto plazo se puede provocar un efecto contrario al que se quiere buscar, que es que haya más contracción del crédito. El día 30 hay una cumbre europea. Yo creo que estas cuestiones se tienen que abordar en el interno del país, pero también están estrechamente conectadas con las políticas europeas. Y esto forma parte, al final, del mismo dilema que tenemos en general. Es decir, solo con austeridad es imposible salir de la crisis. Hay que promover el crecimiento. Y una parte de la promoción del crecimiento viene con la circulación del crédito. Si eso se quiere ver, se quiere ver. Si no se quiere ver, vamos a estar en una situación muy complicada. Nos parece bien. Otras cosas lo reclamamos con fuerza. Yo creo que con fuerza el día 25 de octubre que publicamos el informe de retribuciones y informe que vamos a seguir publicando a ver que conozcamos los datos anuales de balance y cuenta de resultados. Nos parece bien. Y nosotros en su día ya dijimos que tanto en Estados Unidos como en Alemania se había puesto un límite, en torno a los 500.000 dólares. Hace unos meses eso eran pocos euros, ahora son unos pocos más. Depende de la cotización del dólar y el euro. Pero bueno, si se ha hecho en otros países en circunstancias parecidas, de crisis financiera, es razonable que se pueda hacer ahora y desde luego nosotros saludaríamos esa iniciativa. El sindicato no tiene temor. El sindicato analiza cuál es la situación y queremos poner soluciones. Soluciones que tengan que ser compartidas porque a nosotros es a los que más nos interesa que las entidades sean viables. Y desde luego si las políticas laborales son agresivas, en ese sentido, pues reitero, si hay extinciones forzosas, pues habrá conflicto. Eso es lo más probable. Pero nosotros confiamos en el sentido común y confiamos en nuestras propias fuerzas. Y desde luego el marco laboral, si finalmente se termina acordando las medidas que se han anunciado con el COE sobre la necesidad interna y la inclusión colectiva, pensamos que es el camino entre otras cosas porque lo que refuerza son los elementos de intervención y de compromiso de sindicatos y patronal en los asuntos laborales. Y el sector financiero es otro más de lo que está en estructuración y tiene dificultades económicas, como otros tantos. Bueno, los convenios colectivos en este país son muy diversos. Es decir, hay convenios colectivos donde el interlocutor es una patronal y convenios colectivos donde el interlocutor son dos o tres patronales. Nosotros no sabemos cuál va a ser la evolución de la interlocutiva sectorial, pero podemos intuir que a futuro en un sector que es homogéneo debería haber un barco laboral único. El cómo se asocien las entidades no es cosa nuestra. De la misma manera que hay muchos sindicatos puede haber varias patronales. Hasta ahora la voluntad que han manifestado ambas patronales es, como mínimo, de acometer estos convenios ahora mismo vigentes por separado. Estamos cerca de alcanzar un acuerdo en el sector de las antiguas cajas de ahorros con una patronal que conforman varias entidades y hasta ahora ninguna ha manifestado que quiera estar fuera de esa patronal. La negociación con AEB está ahora mismo no suspendida y esperamos que se pueda retomar en los próximos días o semanas si, digamos, entran un poco en el sentido común, que se puedan lanzar acuerdos similares a los que estamos alcanzando en otros sitios. Como mínimo, control. Como mínimo, control. Control de retribuciones, control de políticas, dependiendo de cuál sea la participación de ese supuesto capital público. Es decir, con esos apoyos el sector público está legitimado para poder influir, incidir en la gestión del día a día de las entidades y, desde luego, el control de los gestores. Bueno, la AEB sigue manteniendo las posiciones máximas y maximalistas. No ha cambiado un ápice su prevención y sus requerimientos públicos y luego es que hay algunas circunstancias poco propias, ¿no?, del sector público bancal con las modificaciones que se han producido en previsión social complementaria en fondos de pensiones que, bueno, nosotros lo que pensamos es que las soluciones que se puedan abordar inciden de manera diferente según qué bancos y tienen un problema de conformación en el tema de la posición. Nosotros estamos dispuestos a hacer un acuerdo de convenio como el que estamos alcanzando en el sector de cajas donde haya los equilibrios y las garantías estén equilibradas, ¿no? Nos apostamos por el empleo estamos dispuestos a una cierta moderación salarial en cada sitio adaptado también a sus circunstancias y esta es nuestra predisposición. Hemos suspendido la mesa porque entendemos que ahora mismo no hay posición negociadora, de AEB, ni hay equilibrio en sus posiciones y, bueno, pues nosotros le iremos a contar estas realidades a las plantillas y a recabar su apoyo para desbloquear la situación del convenio en las próximas semanas.